Hacíamos señas, cansó a entender, y sí, pues pasó la meta en segundo lugar, de llevar como media pista de ventaja, esa es una de las que se aventó que, porque tenía ganas de irse a ver el fútbol. A ver si a la América. Vamos a darle play en este instante, go, go. Hello, hello, mis amigos, ¿qué han hecho, amigas? Hello, hello, amigos, ve, yo soy Gaya, hicimos dos videos hoy, espectaculares. No se los pierdan. Que es la carretera, una de las carreteras más peligrosas de México, que se llama La Rumorosa, porque rumorean por ahí, de que La Rumorosa es una de las carreteras más peligrosas de México. Es una carretera espectacular, me encantó, a mí me hizo peligrosa, por eso me hizo maravillosa con todas las vistas que tiene, no, 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 espectacular, hecho, tiene que ir a ese video. Espectacular, la verdad es que me encantó, en el segundo video, el pobre escorpión dorado. Escorpión dorado. Desatado en México. Uf. Y que va a ir a tan parada, de verdad. Suelto con la gente, eso es espectacular también. Espectacular, porque eso me hace ver la calidad de personas que son estos artistas, espectacular, y esas son las personas que me dicen, síganlos. Entonces, mis amigos. Pero ahoritica, como les dijimos en el video del escorpión dorado, les tenemos un video. Martes de deportes. Bueno, de deportes, ¿cierto? Porque ustedes saben que los martes son de deportes. Y entonces vamos a retomar este, este año con deportes, el martes de deportes con... Traemos la historia de un deportista impresionante mexicano, el gran Checo Pérez. Vamos a reaccionar a la historia del Chequito, a la historia del Checo Pérez, el que no sabe, corredor de Fórmula 1, que ahorita corre con un adversario en Red Bull. Que aquí entre nos, cada vez que Jimmy está viendo Fórmula 1, empieza, vamos Checo, vamos Checo. Me gusta la Fórmula 1, y las envía mucho. A Jimmy le gusta la Fórmula 1 y le hace fuerza a Checo. ¿Cuál es el título? ¿Tú le haces fuerza desde la Fórmula 1? A Max. El carrito rojo, dices a lo mío. Ah, no, Max. ¿Marcus Bextape? Eso. Pero a Checo también, obvio. Sí, Jimmy le hace fuerza a esos dos. Entonces, amigos, hagámosle. Let's go. Uno, dos y tres. ¡Go! Cancha. A ver. Indicimientos. El próximo 13 de marzo, el automovilismo mexicano vivirá un momento histórico, gracias a un chico tapatío de 21 años, Sergio Pérez. Que dejó a un lado su sueño de la infancia, de ser jugador de la América, para convertirse en el quinto piloto mexicano de la historia en correr en la Fórmula 1. Vea, pues. Disfrutaba mucho ir a la pista, pero no tanto el correr, el competir. Disfrutaba más el estar con mi hermano, conviviendo, molestándolo, haciendo todo ese tipo de cosas. Lo disfrutaba más que la competencia, ¿no? Y era lo que el día a día me hacía ir a las pistas. Ese es súper joven el Checo. Yo me hacía eso como un hobby, totalmente. Mi intención era ser futbolista y jugar en el América, era el sueño que tenía en ese entonces. No tenía ningún otro sueño. Las carreras yo lo hacía totalmente como un hobby, era una diversión. Me gustaba mucho subir un algo kart y ganarles a todos y irme a jugar fútbol cuando me bajara del coche. O sea, yo no tenía ninguna intención de ser piloto profesional. ¿Y entonces? El balompié, el Club América, el deporte más popular del mundo. Fue un dolor de cabeza para otros, como Antonio Sánchez, el Donas, el preparador y jefe de mecánicos de Checo, cuando éste apenas contaba con seis o siete años de edad. Fue tal la pasión de Checo por el fútbol que llegó a cambiar campeonatos de kartismo por asistir al Jalisco a apoyar al equipo de sus amores. Él tenía muchas ganas de irse al fútbol, a ver un partido, fue a correr y pasa la bandera blanca que era última vuelta. Checo pasa celebrando, pero le faltaba una vuelta. Entonces les llevaba como media pista, lo alcanzan, todo mundo en los pits, brincábamos, gritábamos, le hacíamos señas. ¡Qué águenle! Fue a entender y sí, pues pasó la meta en segundo lugar, de llevar como media pista de ventaja. Esa es una de las que se aventó que... Porque tenía ganas de irse a ver el fútbol. A verse a la América. A ser campeón de la Chifter 80 y viene Emilio Azcárraga a Guadalajara y lo invito a un partido de fútbol de la América contra Chivas. Y el partido era el domingo y el sábado había unos entrenamientos en un campo, no recuerdo, los Olivos, me parece que se llamaban algo así. Pues a Sergio lo invitaron desde los entrenamientos, Emilio, pues no fue ni a... Si Checo hubiera calificado, podría haber sido campeón. No quiso ni siquiera calificar. O sea, no quiso ir ni el sábado. Mirá, el Zamorano. Si se es un van, ¿cierto? Ahí muere esto, esto no es lo tuyo. Sileno. Y si sabes qué, jefe, pues vende todo. La verdad, lo mío, la pasión sí es el fútbol. Pero la vida de Sergio se vio marcada desde un inicio a causa del automovilismo. Su padre, eterno promotor y expiloto profesional, lo llevó a depender de este deporte aún el día que llegó al mundo. Checo nace el 20 de enero de hace 20 años, cuando nosotros llevábamos un año trabajando el proyecto de Tomás López Rocha para el campeonato de INSA. Era la primera carrera a las 24 horas de Daytona y tenía yo que ir a Daytona. Se tenía que tomar la decisión en cuanto al nacimiento de Checo, plan A o plan B. O nacía estando yo o me iba y nacía ocho días después. Entonces el doctor dice, pues ya está listo, con una cesárea. Y él hacía sus carreras y él tenía su campeonato y se ganaba Checo Pérez. Y su segundo era Schumacher o Fittipaldi o Montoya o a ver quién era. Pero siempre ganaba Checo Pérez y Toño terminaba hasta atrás en las carreras. ¿Montoya? Cuando estaba de buenas conmigo, a veces me dejaba ganar una carrera o dos carreras, ganaba ahí en su campeonato. Y esa es una anécdota que me acuerdo mucho de Checo, que siempre cargaba una mochilita con todos sus coches. Cortaban las figuras de las revistas de Autosport y pedían el casco, la misma marca de Montoya. Los guantes, iguales a los de fulano, de chumaje, recuerdo. Los zapatos con el nombre de esto. Esas eran sus cartas al niño Dios. O sea, todo era relacionado con automóvil. Ah, qué bonito. Sin embargo, el inicio no fue todo lo glamuroso que pudiera pensarse. Y definitivamente no tienen el equipo. Uy, Adrián Fernández. No tienen el mejor kart. Indy Kart. Entonces, tanto Checo como Toño estuvieron dándole a equipos que no eran de lo mejor y nunca tuvieron los mejores equipos. Está casaco, no colombiano. Le están dando desde que tenía uso de razón, desde los cinco, seis, seis añitos o antes. Pero es difícil, lo único que sabías es que se daban sus agarrones y eso. ¿A qué nivel podrían estar? Para nada. Tuvimos una carencia fuerte de llantas mucho tiempo. Y así fue. Yo pienso que fue donde aprendieron más porque con unas llantas muy desgastadas, aprendieron a rodar bastante con pistas sucias, pistas mojadas y sin llantas para lluvia. Ellos se iban rodando ahí, por eso Checo aprendió muchísimo a rodar en lluvia. Pero sí me di cuenta que tenían el interés y unas ganas de ser piloto. O sea, me recordaban mucho cómo era yo. O sea, yo tenía que sacrificar absolutamente todo, novia, familia, mi país, todo, con tal de ser piloto profesional. Y eso yo lo veía mucho en ellos y esa era definitivamente una característica única. No había pretexto. Sergio se convirtió de inmediato en un piloto ganador. Pero el principal rival estaba en su propia casa, su hermano, Antonio. Tuvimos una competencia interna muy fuerte ahí, entre Checo y Toño. Ay, qué buena madre. Una que empezaron a cambiar de categorías. Checo corría en una infantil y Toño ya en una juvenil. Recuerdo una vez que mi hermano iba ganando, teníamos 6 y 10 años, mi hermano. Él iba ganando la carrera y me estaban sacando la vuelta, me iban a lapear en la última vuelta. Y yo le digo a mi hermano que pase por la derecha y en ese momento yo me voy a la derecha y lo tapo. Y pasa el otro y le gana. Mi hermano me quería matar ese día, me acuerdo muy bien. Son de las que más recuerdo del automovilismo de mi infancia, ¿no? Pero a él le interesaba ir por su trofeo y su bandera. O sea, nos olvidaba de todo mundo y yo quiero mi trofeo y yo quiero mi bandera. La rivalidad se extendió por años entre ambos hermanos y jamás hubo quien se diera. Incluso mía petición del jefe de la familia. Recuerdo que era una agarrón a muerte Toño y Checo. Ese día era el cumpleaños de Checo que cumplía 12 años. Toño vino de Inglaterra y corrió la categoría. Apoyados por Fernando y por Oscar Casillas. Pues no te quiero hacer el cuento largo, Toño no lo dejó ganar. Entonces le dije, oye, qué mala onda. Le dije, tú ni el campeonato estás corriendo, vienes de Europa y es el cumpleaños de tu hermano. Le traemos pastela y todo. Lo hubieras dejado ganar, maestro. Y dice, ¿sabes qué, jefe? El día que me gane es porque me gana de a de veras. Le hago más daño si lo dejo ganar. Claro. Que, y fíjate, efectivamente no le regaló el triunfo. De quién dejaré ganar nada. No quiero dar lo mismo. Era primero que nada un niño que vivió un pequeño travieso de 4 o 5 años. Les daba por comprar pescados y pollos de colores. Naranja, verde. Checo los mataba. O sea, se los ponía en las bolsas de los pantalones y los pescados se morían, obviamente. Iba a comprar más. O sea, al día siguiente compraba otros pescados. Y ya les decíamos, Checo, es que si los sacas de su agua, obviamente se va a morir. No, pero, o sea, como que él no sé qué pensaba, pero era muy chistoso. Él es la Darla de México. No obstante. Llegó a Darla. Checo también pagó el precio de sus travesuras y fue víctima de los abusos de sus hermanos. Le dije, oye, Checo, ¿tú te acuerdas cuando saliste de la casa con tu maletita y que decías que no éramos tu familia? Me dice, sí, sí me acuerdo. Mis hermanos me decían siempre que yo era el adoptado. Sí, sí, agarró una maletita, que era su mochila, y metió ahí dos, tres ropas ahí. ¡Ay, qué pecado! Que puso una playera, un pantalón y unos calzones que llevó, y se salió llorando y decía que iba a ir a buscar a su familia verdadera. Sí, hacía algún berrinche. Me decían que me quejaba que les diera las gracias de que me dejaban vivir en su casa. Dice él que Toño salió con él atrás de él y que le decía, no, ya regresa, ya regresas. Y mi hermano venía atrás de mí, me venía siguiendo, me decía, no, Checo, ya regrésate, tú sí eres mi hermano, yo te voy a cuidar, ya no te voy a molestar. Y yo le decía, no, 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 déjame, ya no quiero saber nada de mi familia que me adoptó, yo quiero ir a buscar a mis papás. Y le decía a mi mamá, señora, dígame quiénes son mis papás. Y me daba en las casas a ver quién eran mis papás el verdadero. Y hasta que mi mamá, mi mamá, mi papá se enteró, nos pusieron una a los tres y ya. ¿Les pusieron una? ¿Lo qué? ¿Les dieron por la...? De rejo. No, 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 no. Nos ídimos a ir a cualquier pista y siempre queríamos ganar. Y si no ganábamos, quien tenía la culpa siempre era el Donas. Pero ni el talento, ni los triunfos en el cartismo infantil quitaron el sueño a Checo de ser futbolista, decidiendo abandonar el automovilismo hasta que en el 2003, un viaje a Inglaterra cambió su vida para siempre. Checo teniendo 12 años, vamos a ver a Toño correr en Inglaterra. fuimos a verlo y Checo se la pasaba arriba del carro, se subía se bajaba Toño del Fórmula Ford cuando Checo ya estaba arriba entonces me hace una pregunta me dice, oye papá, ¿crees que me alcanza a medir con Toño en esta categoría? digo, hijo, tú tienes 12 años cuando tengas 16 años puede ser esta categoría para ti pero yo creo que Toño en 4 años tendría que estar en otras categorías me dice, ¿sabes qué? esto es lo mío lo mío son los carros, renuncio al fútbol y después cuando él decide que sí quería ser piloto y dejar el fútbol fue cuando fue a verme correr a Inglaterra y ahí es cuando él dice realmente quiero ser piloto y mi sueño es llegar a correr en Fórmula 1 y creo que también ayudó un poco que sabe que para el fútbol es muy malo y me llamaba mucho la atención como los coches de Fórmula Ford iban tan al límite ver a mi hermano ahí verlo competir, verlo luchar por su sueño son cosas que me llenaron mucho y ahí fue cuando le dije a mi papá que no quería saber nada más del fútbol que yo quería llegar a ser piloto de Fórmula 1 el interés no fue suficiente la edad de Checo siempre inferior a la de las categorías que deseaba correr se convirtió en un problema envidias y cuestiones políticas afectaron también al jalisciense pero a la larga se convirtió en el detonante para comenzar el sueño de la Fórmula 1 y si tú me preguntas por qué ahora mi hijo no llora pues yo creo que ese día se le acabaron las lágrimas lloró todo lo que tenía que llorar de por vida lloró muchísimo yo recuerdo haberme quitado la camisa de Tecate Quaker State de Adrián Fernández para darme unos golpes con el presidente de la federación que lo estaban corriendo o sea lo estaban expulsando lo sacaron cargado ese fue el final y la última carrera de Sergio Pérez en México ¿Qué perros y por qué lo querían sacar? me dice a ver ¿qué podemos hacer con Checo? dice a mí me gustaría ayudarlo pero que no corra más en México pero también un pacto entre tú y yo tú no intervienes en nada en su carrera deportiva de él hacemos un convenio de palabra de amigos que tú te retiras me lo dejas a mí le dije ¿sabes qué? te lo mando hasta con acta de nacimiento si quieres o sea es el escrituro es el heridoso y desde ese día Carlos Slim firma a Sergio Pérez y lo manda a Estados Unidos a la Barberdodge y Sergio no vuelve a correr más en México ¿qué tal te pareció esta primera parte? impresionante ¿no? pues muchas cosas que decir espectacular o sea primera parte detrás de todo siempre hay una gran historia y es la familia ¿no? o sea la familia siempre es parte fundamental para que las personas crezcan y otra cosa es que lo que está destinado para ser para uno es para uno o sea cuánto tiempo trató como de arrepentirse del fútbol el fútbol el fútbol que mi América que mi América y de la nada él dijo no sabe que definitivamente si quiere hacer esto ¿sí? además que también hay una cosa muy importante y lo que yo les decía y Jimmy tiene ese pensamiento con las niñas yo a veces discrepo pero nunca le digo nada y ahora entiendo por qué y es yo no las voy a dejar ganar así de sencillo y él dice el día en que me gane me gana y entonces están jugando algo con la mayoría cualquier cosa lo que sea fútbol videojuegos lo que sea y él dice no pues gáneme o sea gáneme en Frank Calib y ya con mucho gusto yo les acepto pero pero si no no y yo soy una de las que más le pelean deje ganar la chiquita que tiene 6 años y dice no que me gane que me gane para así funciona el mundo pero así funciona mira porque es que si todos se lo hubiesen regalado al checo entonces no sería hoy el piloto que es claro si porque el hermano lo dejó ganar tan bonito y se va a sentir contento y el día en que no gane se va a frustrar entonces muy bien o sea esta primera parte me encantó muchísimo lo que va a la historia del checo pérez conocerla espectacular aquí se mueve un poquito por no preocupen perdón y nada que gran historia la que estamos viendo aquí el checo de sus comienzos como fue que nada le llegó gratis no es que claro digamos que con todo el mundo con la fortuna de que su papá estaba metido en el automovilismo de que tenía con todos los medios por igual no es fácil pero no es que haya dicho ay venga venga vétame un chino aquí ya porque yo soy el papá hay que tener talento porque sin talento no llega a nada entonces amigos gracias por vernos a mi el checo pero me parece un gran piloto ojalá yo no sé tenerte 30 por ahí un poquito más de pronto 30 y algo y nada me parece un gran piloto ojalá después de este año la pueda romper en 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 fórmula 1 porque no hasta pensar que pueda ser campeón no sé pero todo depende posiblemente está muy bacana reviéntenlos a likes ahí déjenos sus comentarios queremos cientos de likes ahí tata que gracias y que chimba y ahí abajo en los comentarios si quieren la segunda parte y la traemos el otro martes no entendí qué fue lo que pasó con México porque no porque el checo estaba con una carrera lo sacaron de la carrera si el mismo estatuto que rige pues el CARS y todo de automovilismo México por eso el papá se iba a ir a los golpes con el presidente de la federación de automovilismo mexicano y aquí esa situación la conoció Carlos Slim le dijo sabe que papá hueita antico yo le ayudo a checo pero con una condición déjenmelo a mí usted no se meta y el animal dijo se lo escrituro tómelo que se llama en adelante checo slim ¿listo? entonces así fue lo que pasó eso fue lo que entendí es que uno por los hijos hace todo entonces amigos gracias por vernos qué gran video este me encantó mucho déjenos su like está buenísimo sus comentarios y recuerden estamos hablando chicos para el próximo video recuerden que este sábado tenemos en vivo de chistes de comedia con Teo González para que estén aquí súper pendientes se les quiero un montón y pues estamos hablando chicos estamos hablando listo amigos recuerden que mañana es miércoles musical oiga música banda vamos a reaccionar ahí abajo así que todo lo que sea música banda que ustedes quieran que reaccionemos comentarios ahí abajo ya empecé a leer mira ahí que llegó uno ya que dijo soy el primero sí ah sí el primero pero no dijo ángel besito para ti que siempre es el primero pero no dijo qué canción la canción y entonces chao chao y y y ¡Suscríbete al canal!